A ver hermanos, chiquis, esto va para ustedes, campesinos, jornaleros, y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores, y a todos los comerciantes. A ver hermanos, chiquis, esto va para ustedes, campesinos, jornaleros, y a todas las mujeres, a los médicos, cantantes, ingenieros, estudiantes, deportistas, escritores, y a todos los comerciantes. A ver hermanos, chiquis, esto va para ustedes, campesinos, jornaleros, y a todos los comerciantes, deportistas, 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 deport hoy les quiero platicar de esta bella ciudad, de sus riquezas naturales, su rica gastronomía son sus fiestas tradiciones, su cultura en general, yo de guerra del sol y del niño del huyo un da señora ni mechen anima, caerá ni las una china ya no llega, hace tiempo que les hablo